Hola estimados amigos, soy Cristian Duque y estamos en 30 segundos de culturismo y el tema de este video es la higiene y la consideración. Cuando usted va al gimnasio, si usa una banca y la deja toda sudada, tenga la bondad de conseguirse una toalla y windex y límpiela para que el próximo que la use la tenga limpia. Tenemos que tratar el gimnasio como nuestra casa. Regresen sus pesas, limpien las bancas, trátense con buenos modales para que el gimnasio sea nuestro paraíso. Yo soy Cristian Duque, 30 segundos de culturismo.